Dicen que la mente es muy poderosa y eso realmente es muy cierto. Pero también es cierto que nuestra corporalidad, nuestros movimientos, gestos del cuerpo bien pueden conducir a la mente a hacer cosas más favorables para nosotros. Pero para que nos hable mejor acerca de este tema, sobre todo en el tema de salud, en todos los aspectos, tanto emocional como físico, espiritual, me atrevo a decir, aunque el espíritu yo creo que nunca se enferma. Pero lo cierto es que tenemos con nosotros al creador de la psicogerencia, facilitador e investigador Indiro Delgado, quien nos va a hablar también acerca, en primer lugar, de lo que es la psicogerencia. Y mi nombre es Katy García, soy periodista para quienes no me conocen. Indiro, un gusto saludarte. Bueno, hemos tenido varios contratiempos Indiro para poder hacer este programa, sobre todo a nivel de conexión, porque allá sé que está un poco pesado ese tema y también a nivel mundial. Pero Indiro, bueno, te hablaba acerca de la gestualidad de cómo ayuda y favorece en materia de la salud a conducir nuestro cerebro. Y también el tema de la psicogerencia. En primer lugar, pudieras decirnos qué es la psicogerencia y de qué se trata. Hola Katy, un placer saludarte. Bien, la psicogerencia es un término que hemos acuñado, son dos palabras que hemos unido allí, la psicología y la gerencia. Porque hemos pensado que el ser humano puede entonces administrar todas las cosas que sabe en función de su calidad de vida. Te cuento un poco la experiencia que tuve hace unos años. Yo tenía una situación a nivel de mi vista, estaba quedando ciego, cada vez veía menos. Y esa situación me hizo reflexionar sobre muchas cosas. En ese proceso de buscar qué era lo que me estaba produciendo aquella situación, revisando internamente, arriesgué, te confieso, arriesgué mi salud en función de encontrar algo desde el punto de vista psicoemocional que pudiera resolver esa situación. El riesgo creo que valió y finalmente hice conexión con un pensamiento que me estaba afectando en ese momento. Corregí el pensamiento y de inmediato recuperé mi vista totalmente. Esto me hizo pensar que realmente el pensamiento hay que saberlo administrar. Y eso significa que por nuestra mente pasan muchas cosas. Pueden haber pensamientos negativos, positivos, neutros, creencias potenciadoras, creencias limitantes, cogniciones, ideas que nos pueden llevar hacia el bienestar o que nos pueden llevar hacia una situación de salud indeseable. Entonces hay que saber administrar el pensamiento. Yo tengo que saber qué es lo que pienso y para qué lo pienso. Excelente, pero a veces, bueno, estaba viendo en estos días un seriado acerca de un médico de Joe Dispenza y él decía que bueno, ya a los 35 años ya de vida, por ejemplo, ese es el promedio, ya mucha gente ya tenemos muchos conceptos, muchas ideas ya sembradas en el inconsciente que es difícil de pronto desterrarlas o sacarlas de allí. Pero el pensamiento sin duda es algo sumamente importante porque nos crea emociones y nos crea esos diálogos internos que no nos favorecen en nada. ¿Cómo hacemos en esos casos? Porque si yo vengo 40 años pensando desde el inconsciente una situación, yo puedo decir con afirmaciones, ay, que todo está lindo, que todo está bueno, pero a nivel inconsciente mi cerebro no se lo, o sea, yo no me lo creo, pues. Y está en el inconsciente. ¿Cómo hacemos para sacar eso, Indiro? La buena noticia para todo esto es que hay un fenómeno en nuestro cerebro llamado neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos permite, y además que se ha observado, que las neuronas se conectan y se desconectan y hacen nuevas asociaciones. Cuando usted tiene un pensamiento nuevo, esas son nuevas asociaciones de neuronas. Además, hemos hecho neuroplasticidad a lo largo de toda nuestra vida, porque usted no mantiene exactamente las mismas creencias de hace, diríamos, cuando estaba niño. Quizás usted cuando estaba niño creía en Mickey Mouse, creía en Superman, creía en San Nicolás, no sé. Pero ya hoy de adulto ha hecho neuroplasticidad. Esas neuronas que antes le favorecían esa cognición ya hoy no tienen sentido. En la Universidad de Harvard se hizo un experimento con alumnos y se les hizo preguntas acerca de qué pensaban acerca de un tema. Luego, diez años después, a ese mismo grupo se les hizo preguntas sobre ese tema y todos habían cambiado su manera de pensar. Entonces el ser humano constantemente está haciendo una poda, diríamos así, está podando como que el jardín de sus pensamientos. Y se está transformando. Aquí lo importante es que esa transformación sea para bien, o sea, sea para tu crecimiento, tu expansión. Eso de que hay gente que dice, por ejemplo, genio y figura hasta la sepultura. Esas personas que a veces se resisten a cambiar su manera de proceder en la vida, de hacer las cosas distintas. La neuroplasticidad en nuestro cerebro invita siempre a aprender cosas nuevas. Es decir, aprender, por ejemplo, un oficio nuevo, a desarrollar un talento nuevo, a aprender un idioma nuevo, leer cosas que no tengan nada que ver con la profesión que ejerces, vivir con otras personas, socializar con otras personas. Cuando te estás haciendo eso, que tú socializas con otras personas, también estás haciendo nuevas conexiones neuronales. Y que nunca la edad me imagino que no es ninguna limitante, ¿no? Para eso. Porque hay gente que dice que tiene 60 años, 70, 50, y dicen, no, ya yo no puedo aprender eso, no, ya yo no puedo hacer, ya me quedé así. No lo hace porque el cerebro, si algo le fascina al cerebro, es todo lo que es nuevo, la información nueva. No puede hacer eso porque realmente cuando usted se estanca, usted está declarando la muerte de su cerebro. Y cuando muere el cerebro, pues muere todo lo que nosotros somos. Así es. Indiro, al principio, en mi introducción, decía acerca de cómo la parte somática y cómo la parte corporal y de movimientos puede también conducir al cerebro en favor nuestro, es decir, en favor de nuestra salud, con algunas técnicas corporales. Pareciera algo fácil y pareciera que no se cree, pero ¿cómo está eso? Por ejemplo, yo veía un video tuyo de hace un mes donde aplicabas algunas técnicas. ¿Para qué nos sirven y por qué la efectividad de las mismas? Sí, recordemos que el pensamiento puede afectar tu cuerpo, pero que el sistema nervioso es bidireccional. Es decir, que el cuerpo también puede afectar a tu mente. Entonces, tenemos un fenómeno que es psicosomático, pero también tenemos un fenómeno somato-psíquico. Estas técnicas que nosotros estábamos presentando y que tú viste, son técnicas que combinan las dos cosas. Primero, hablar, decir. Por ejemplo, cuando tú dices, yo estoy saludable, ya tu inconsciente te está escuchando y está haciendo... Para tu servicio. Es decir, que las cosas que tú dices son realmente poderosas. Lo otro es que si nosotros hacemos algunos toques en nuestro cuerpo, podemos afectar nuestro pensamiento. Aquí hay técnicas que son realmente comprobadas, que tienen ciencia profunda. Está la neurociencia detrás de todo esto. Hay gente alrededor del mundo muy seria trabajando en esto. Son técnicas que parecen muy, muy sencillas, pero que son muy efectivas. Una cosa que siempre he buscado es tener técnicas que no dependan de la sugestión. Porque yo no quiero poner mi sugestión para ver si una cosa funciona o no. Yo lo que quiero es que la técnica funcione para la mayor cantidad de personas o la mayor cantidad del tiempo. Y sea práctico, ¿no? Que sea práctico. Hay muchas de estas técnicas que funcionan. Y cuando alguien me dice, pero yo no creo que eso funcione, yo le digo, esto no depende de que lo creas o no. Siempre va a funcionar. Con lo cual reforzamos mucho la propia confianza en la técnica. Es decir, esto es como que vas a encender o apagar el bombillo, la luz de tu casa. No depende si lo crees o no. Eso va a suceder. La electricidad está allí. Entonces aquí, también estamos hablando de electricidad porque es tu cuerpo. Comenzamos acá. Hay una partecita aquí. Hacemos unos toquecitos. Como en la raíz del dedo meñique. Exacto. Unos toquecitos que son muy suavecitos, muy sutiles, porque esos puntos son altamente sencillos. Con los cuatro dedos de la otra mano. Ajá. Me decías esta parte aquí, ¿qué representa? Eso es, según la acupuntura, es el punto llamado ID3 que corresponde con intestino delgado. El intestino delgado es el órgano de las decisiones. Por eso comenzamos con la siguiente frase. Yo decido, yo decido, yo decido, mantenerme, mantenerme, agradablemente saludable. Agradablemente saludable. Ya con esto le estamos dando una instrucción a nuestro inconsciente para que mantenga ese programa de salud. ¿Cuánto tiempo se hace esto, Indira? Lo podemos hacer unas tres veces. Tres veces. Una vez al día, dos veces al día. Todas las veces que querramos. Todas las veces que querramos. Perfecto. Ahora, lo importante de esto es que la persona construya una frase que sea corta, que sea en tiempo presente y que sea positiva. Ya. Corta en tiempo presente y positiva. Sí. Perfecto. Alguien dice, yo estoy en paz y me siento bien. Listo. Esa es su frase. Lo importante es que la frase vaya consigo, ¿no? Con la persona. Después de esto, que ya le hemos dado esa instrucción al inconsciente, vamos a elevar los niveles. Comenzamos a levantar las manos. Así como que si algo bueno viene, ¿no? Ya. Va a muchos dólares para tu mano. Bueno, una vez que haces. Muchos dólares. Llego a las manos a los hemisferios cerebrales. Ya. Y a la glándula timo. Aquí en el centro del corazón. A la glándula timo, que es protagonista del sistema inmune. Y hacemos unos toquecitos allí, tipo Tarsan. Ese es para el timo también. Ese es para el timo también. Ya con esto, sentimos que la energía subió en nosotros. Y ya tenemos un programa instalado allí. Vamos a ver otra técnica que llamamos el abrazo de la mariposa. Esta técnica es de Lucina Artigas. Psicólogo. Esta es una técnica que podemos hacer sola, ¿no? O sea, no es necesario hacer todo el proceso anterior. Es una técnica. Es sencilla. Es simplemente cruzamos las manos así al nivel de los hombros. Es indistinta cuál, de qué manera. Ajá, cómo lo cruzamos. Puede ser con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Y haciendo un toque suavecito y otro. No es un golpe. Es un toquecito suavecito y otro. Lentamente. Y es importante que sea derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Esta técnica ha sido desarrollada por la psicóloga Lucina Artigas. Es una técnica altamente efectiva. Se la agradecemos mucho. Porque esta técnica crea un estado de tranquilidad y de paz. Si la persona ha vivido, por ejemplo, una situación en la cual se siente abrumada o nerviosa. O tiene miedo o tiene rabia. Lo que sea. Al hacer este movimiento, inmediatamente comienza a calmarse y a serenarse. Esta técnica la hemos usado incluso en los colegios. Donde diríamos los niños están muy nerviosos. Porque son muy traviesos. Al hacer esto, inmediatamente se tranquilizan, se calman. Y hasta pueden mejorar. Y han podido mejorar el índice de rendimiento académico. Porque cuando su cerebro está tranquilo. La persona todo lo puede pensar mejor. Asimila mejor. Y por supuesto que la creatividad también se activa en el cerebro. Estas técnicas entonces son buenas para todas las edades, ¿no? Para practicarla en todas las edades. Sí, sí. Son altamente efectivas y cualquier persona lo puede hacer. Incluso me han reportado que personas de edad avanzada que requieren medicamentos para dormir por X situación, al hacer esta técnica, han podido mejorar su sueño natural. No estoy diciendo con esto que la persona vaya a dejar su, no, no. Obviamente tiene que tener su control médico. Pero esta técnica realmente hasta para dormir sirve. Cuando usted está en algún momento de desvelo, lo hace y va a sentir tranquilidad. Para aquellos, por ejemplo, Indira, también hay mucha gente ahora que se está enfrentando, por decir algo, a lo que es la cámara, ¿no? Dentro de un monitor, muchos que tienen que presentar tesis, trabajos de grado, trabajos también, los niños. ¿Puede ser muy útil para hacerlo antes de hacer esa presentación, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Lo puede hacer antes de presentar tesis, antes de una evaluación, antes de estudiar en casa, antes de hacer una entrevista de trabajo o por todo este ambiente que se está generando de miedo por lo del virus. Mucha gente que está muy afectada por eso. Yo le sugiero que lo hagan para que se mantengan tranquilos. Porque si a algo le debemos tener miedo, es al miedo. Claro. Es al sistema inmune. Muy bueno. Ahora, Indira, hablábamos del pensamiento también. Hablemos un poco del diálogo interno que solemos tener. Muchos estamos como condicionados. Hablabas también del tema del miedo. ¿Cómo hacemos para transformar esa situación? Sí, aquí estábamos hablando hace un momento de que hay personas que ya se acostumbraron a pensar de manera negativa. Yo realmente conozco gente que es así. Esa es su conducta y es su manera de ser. Y vienen y te dicen cosas como que genio y figura hasta la sepultura. Realmente eso puede pasar así porque si lo creen, bueno, ya. Que en paz descanse, ¿no? Y habrá gente que dice, bueno, ya, gracias a Dios que se fue. Pero hay una buena noticia para aquellas personas que quieren cambiar su manera de pensar. Si usted cambia su manera de pensar, su vida cambia totalmente. El concepto de la neuroplasticidad es un concepto que se usa en neurociencia. Nos dice que nuestras neuronas se pueden conectar, desconectar y reconectar con otra manera de vivir. El mundo en el cual vives es el mundo en el cual tú crees que vives. Y si tú practicas estas cosas, la neuroplasticidad te invita a cambiar tu manera de pensar. Por ejemplo, un ejercicio muy sencillo es que tú, antes de dormir, pienses en tres cosas positivas en tu vida. Y lo apuntes en tu libreta. En ese día, lo que ocurrió en ese día. Sí, tres cosas de las que te recuerdas. Al día siguiente, al levantarte, vas a pensar otra vez en tres cosas nuevas de tu vida. Puede haber sido que pasaron hace mucho tiempo. Lo importante es que el inconsciente se enfoque en lo positivo. Y anotas esas tres cosas. Y lees las otras tres cosas de la noche anterior. Ya tienes seis. La noche de ese día, vas a pensar en otras tres. Vas a leer tus seis, le vas a sumar tres. Con esto, si te habituas durante 21 días seguidos, tu inconsciente se va a enfocar en lo positivo. Nosotros somos, en realidad, la construcción de todo nuestro pasado. Es decir, usted es una historia. Si usted piensa en que su vida ha sido altamente positiva, entonces el futuro también va a ser positivo porque su inconsciente se enfocará solamente en lo positivo. Estas son las personas que les va bien en todo, que las invitan para fiesta, que las invitan para comer, como le dicen allá en Ecuador, parrilla. ¿Qué le decimos parrilla? O sea, que son las personas que triunfan, que son las personas que les va bien en los trabajos, tienen los mejores empleos, ascienden en la vida, se ganan cosas. Bueno, de verdad. Pero son porcentajes pequeños, ¿no? Porque la gente sigue como anclada, por ejemplo, siempre a lo más funesto, ¿no? A lo más triste, a lo más crítico. Y como que se repiten patrones con relación a eso. Y tú has dicho una palabra que es importante, que es repetir el patrón. Hay cosas que son culturales, pero la persona tiene que decidir cortar con eso. Es decir, la decisión es dejar a un lado y hacer un cambio en la vida. La palabra cambio estará unida por siempre al ser humano. Y no habrá manera de que eso no suceda. Pero el ser humano tiene capacidad para los cambios. Y usted debe prepararse siempre para eso. Créame que realmente cuando usted piensa positivo, cobran milagros y maravillas en su vida. Y siempre está orientándose en eso. Hay un fenómeno que no tiene nada que ver con la parte mágica o misteriosa del ser humano. Es más bien un fenómeno estudiado en la psicología. Es el fenómeno de la atención. Cuando usted pone una cosa en su cerebro, para lo cual está prestando atención, su cerebro suprime lo que no está dentro del foco de la atención. Y no lo puede ver. Si usted viene y se compra una camisa amarilla a la tienda, se compra una camisa, una chemise amarilla, cuando sale a la calle va a conseguir tres o cuatro personas con la misma camisa amarilla. Y usted va a decir, bueno, el amarillo está de moda. No, es que usted su atención la colocó en la camisa amarilla y ahora su inconsciente enfoca siempre en camisas amarillas y no ve ni las azules ni las rojas. Con esto quiere decir que si usted enfoca su atención en los asuntos positivos, las cosas negativas van a desaparecer de su vida. Ahora, sin embargo, hay una realidad también. Por ejemplo, ¿cómo haces tú para llevarla en esta cuarentena o en este confinamiento? Porque, por ejemplo, hay problemas de conexión, de comunicación, como lo que hemos vivido, por ejemplo, para conectarnos nosotros. Hay problemas de abastecimiento, por ejemplo, en el caso de Venezuela con el tema de la gasolina. Hay, obviamente, el problema epidemiológico que está en todo el mundo presente, la preocupación económica. ¿Cómo podemos olvidarnos o dejar de lado eso, no? Ante esa situación, o sea, ¿cómo llevarla? Bueno, no es olvidarnos de eso ni evadir la realidad. Es convivir con la realidad y hacer de eso una fortaleza. Porque hace 50 años atrás, hace 80 años atrás, las personas no tenían muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día. Si en mi caso se va el internet, bueno, tengo libros en mi casa para leer y eso me da mayor oportunidad de leer con los libros. Si ahora no puedo salir, eso me permite a mí reconectarme y convivir con la familia. Entonces, es vivir con las cosas, con las circunstancias y no hacer de eso una evasión y un problema. Si yo lo veo como problema, obviamente lo voy a ver así. Pero yo tengo que verlo también como una oportunidad para todas las cosas. Yo pienso que el virus ha demostrado una cosa, que el mundo es chiquito. Realmente el planeta Tierra es pequeñito. Nosotros somos un hogar que lo tenemos que cuidar y que nos tenemos que cuidar todos. Porque fíjense, eso comenzó en China y de pronto yo acá decía, no, eso pasa por allá, a mí no me va a afectar. En cuestión de meses ya lo teníamos alrededor. Entonces, realmente el mundo es pequeño. Y sepan una cosa, toda tu interacción en el mundo es también una interacción con el pensamiento de otros. Porque este virus fue el pensamiento de alguien más y se ha propagado. Ahora yo tengo que nutrir al planeta Tierra y esa es mi responsabilidad. Y la responsabilidad de quienes tenemos este pensamiento así, tenemos que nutrir a la humanidad de pensamiento positivo. O sea, esa sería la recomendación. Ya vamos a finalizar Indira, bueno, porque entran los contratiempos, el tiempo también apremia. Pero, ¿cuáles serían ya las recomendaciones finales? Por ejemplo, que tú practicas día a día, hablabas del pensamiento positivo, de las técnicas estas que también hay que hacer. Tú las practicas, ¿qué practica Indira, por ejemplo? Y qué recomendaciones finales se le puede dar ya a la gente en este proceso de aislamiento. Yo practico la técnica que hemos hecho hace un rato, el punto de karate con la decisión de que me voy a mantener en paz, en tranquilidad, saludable. Practico lo de aumentar la energía, practico el abrazo a la mariposa y todo lo demás. Además, tengo una, escribo frases en una pizarrita, una pequeña pizarra que tengo, escribo frases cortas, positivas para mí. Y siempre, siempre están sucediendo los milagros. Entonces, la frase que estoy escribiendo ahora es, la humanidad está en paz. Todos los seres humanos, ahora vamos a reforzar nuestra salud y el virus será cosa del pasado. Excelente, muy lindo. Muy buen mensaje. Bueno, muchísimas gracias Indira Delgado, creador de la psicogerencia, investigador, facilitador. Gracias de verdad por todo el tiempo que te has tomado para hacer todo esto. Porque de verdad que costó un poquito comunicarnos, pero finalmente, bueno, lo hemos logrado y aquí estamos. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos los que nos ven. Toda esta información valiosa que Indira nos acaba de compartir. Que, bueno, también lo pueden seguir por las redes, ¿no? De psicogerencia, arroba psicogerencia, Indira, ¿o cierto? Arroba psicogerencia, Instagram. Y también pueden visitar nuestra página web www.psicogerencia.com Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Katy García. Soy periodista para quienes no me conocen. Será hasta la próxima. Gracias Indira. Chao. Bendiciones. Igual. Gracias. Gracias.